¿Cuál es el reto de los jugadores? Lo hacemos siempre, porque sabemos que desde que uno se pone la camiseta del once, sabe que representa muchísimo, una historia muy grande, sabemos lo que es el once Caldas representa en Colombia y a nivel internacional, el reto lo tenemos, cada partido vamos a ganarlo como una final, porque este equipo se merece, está en las primeras posiciones, siempre lo he dicho que es un fortín, el palo grande, la historia que tiene, la hinchada, la afición que tiene el once Caldas es muy linda, entonces vamos a mojarlo todo y como siempre lo he dicho, el aliento del pueblo, el público va a ser importante, entonces vamos todos por el mismo lado y esto lo sacamos adelante todos.